También hablamos de un paro armado que continúa por el plan del Golfo en los cinco departamentos del país. Los informes de inteligencia que manejan las autoridades dan cuenta que esta estructura criminal estaría planeando tomarse otras zonas del país y seguir sus acciones violentas. Andrea, la saludamos. ¿Cuáles serían los departamentos donde la organización criminal pretende realizar estas acciones? Yohana y televidentes, muy buenas tardes. Los departamentos de Sucre, Bolívar, Córdoba, Antioquia y Cesar se encuentran hoy en alerta roja precisamente por este plan armado que quiere realizar este grupo armado ilegal del plan del Golfo. Estas declaraciones las afirmó el ministro de Defensa Diego Molano luego de un consejo de seguridad que realizó el día de ayer en tres departamentos del país. Además, lo que también afirmó el general Vargas es que este plan precisamente de paro armado lo pretenden realizar los días seis y siete días de la posesión del nuevo presidente electo, Gustavo Petro. Sucre, Antioquia, Bolívar, Córdoba y Cesar, los departamentos donde el clan del Golfo pretende realizar un paro armado. Mantener las acciones ofensivas contra esos reductos del clan del Golfo y en especial del ELN, que hemos tenido información que algunos de esos grupos se han movilizado al sur del Cesar, viniendo desde Venezuela, y buscaron afectar, por ejemplo, con artefactos explosivos, esos hechos allí en la mata, en la parte sur del Cesar. Está debatiéndose entre la vida y la muerte. Frente a estas acciones criminales y el plan pistola que ha cobrado la vida de 36 uniformados de la Policía Nacional, el ministro de Defensa afirmó que más de mil hombres de la Fuerza Pública llegarán a reforzar la seguridad en estos departamentos del país. Se ha dispuesto una acción ofensiva y un dispositivo especial por parte de nuestra Fuerza Pública para no solo continuar con la captura y judicialización de quienes afecten, frente también a otras acciones que puedan llevar a afectación a la ciudadanía, afectación a los diferentes departamentos. Se desarrollaron unas acciones preventivas para evitar cualquier acción de constreñimiento que puedan desarrollar en los próximos días, de acuerdo con la información de inteligencia. Alias Veterino, Chirimoya, Champeta, Costeño, Ricardo, Tigre y Manatí, integrantes del Clan del Golfo, están siendo buscados por ser los autores materiales de los últimos actos terroristas y asesinatos. 500 millones de pesos por información y lograr su captura. El general Vargas afirma que este palo armado sería el 6 y 7 de agosto, día de la posesión del nuevo presidente. Ya más de 400 policías desplazados, armas de apoyo. Tenemos equipos especiales que están haciendo controles a las entradas de los pueblos. El servicio aéreo, los helicópteros Black Hawk, los 212, están distribuidos en el Bajo Cauca, en el sur de Córdoba, en el sur de Bolívar. La ofensiva contra el Clan del Golfo se mantiene por parte de las fuerzas militares y desde hoy inician labores de patrullaje en estas cinco zonas focalizadas y en donde el Clan del Golfo quiere tomarse el poder y seguir su opcional criminal.